No, mi maca, ahora siendo bien triste. Pues que no encuentro dónde comer. ¿Qué? ¿Que hay unas gorditas? ¿Y bañadas en salsa? No, pues ¿qué hacemos perdiendo el tiempo? Vente, vámonos. ¿Cómo surge esta idea de las gorditas ahogadas, que es muy original? Pues mira, un día llegué a la casa de mis padres, yo ya llevaba las gorditas. Mi mamá ya tenía cocinado el suadero, entonces le puse el suadero a la gordita. Llega mi hermana, le pone salsa y de ahí surge la gordita ahogada con suadero. Macarena, te invito a que degustes una mexicanita, que es la gordita ahogada con suadero, que es la especialidad de la casa. Vas a venir, ¿verdad Macarena? Ajá. Oye, ¿a usted le toca hacer las gorditas? Sí, me toca hacer las gorditas, porque eso es lo de la casa. Le agarro, le pongo la masa, le pego un poquito así como para aplandarla un poquito, le pongo el chicharroncito aquí en medio, la abrimos, le echamos cebollita, le echamos cilantro y le echamos suadero, salsita. Esa es la mexicanita, es la tradición de aquí de la casa. Ya te vi, ¿tú qué andas comiendo? Gordita ahogada con suadero. ¿Y sí te gusta? Sí, la verdad bastante. Pues tratamos de venir un par de veces a la semana, la verdad es que el lugar es muy bueno, se come muy bien. Tenemos dos bebidas básicas que son de la casa, tenemos la mística y la sádica. Bueno, la mística lleva un toque de la casa, jugo de naranja, agua mineral, jugo de limón, rodajas de limón y rodajas de naranja. La sádica es la misma esencia que contiene el toque de la casa, jugo de limón, jugo de naranja y le ponemos vino tinto. Acá entrenos tú en lo que hacen las gorditas, no te echas así como el piquetín del saber. Claro que sí, luego de un toto, ¡pum! ¡Qué rico! ¿Quieres una canina tú? Ajá. No, le va generoso. A ver, a ver, a ver, a ver la boquita, la boquita. Ándale, ándale, a ver la boquita. ¡Ah, muy bien! ¿No vienen a comer gorditas, ¿verdad? Sí. Bien bañada. Con bastante chile. Con la salsita roja de la gordita, está deliciosa. Muy despacio, que sea despacito, que sea despacito. Despacito, grítame de la cocina. Y me acolmo mi piel, chaparrita. Familia, no es por antojárselas, pero yo mejor me quedo aquí comiendo esta delicia. Y yo nada más les digo, ahí les va a quedar la gordita. Yo sé lo que les digo. Regresamos al estudio. Regresamos tu chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. Mira cómo estoy, papá. Está salivando. Estoy salivando. ¿Qué? Eso es un manjar. ¿Sí se les antojó la gorda? No, hombre. Está buena, ¿no? La gordita, la gordota. ¿Qué estás tratando de decir? Pues la gorda de chicharrón. Deliciosa. Oye, pero no es una gorda de ese tamaño. O sea, es grande. Es grande. Es grande, gorda y con salsa le echan cebolla. ¿Las vas a traer aquí? Ya vienen en camino. Ay, se paga el papiquito. Le quiero guardar una gordita de esas a Doña Hope. Doña Hope que está en Puerto Vallarta. Es fan, es fan de las gorditas Doña Hope. Ahora se la voy a llevar en el puente. ¿Ahora sí de Puerto Vallarta? Sí, yo creo que sí, en el puente. Fíjate que yo tengo una amiga que es de Puerto Vallarta. ¿A poco sí es en tu lambda? Sí, se me hace que... ¿Cómo se llama? Pues no sé si decimos. ¿A poco sí? Vámonos con los padres. ¿A dónde nos vamos? Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.